hola amigas qué tal cómo están bienvenidas a mi canal hoy les traigo esta receta de salsa verde con aguacate a mi estilo y esta es una salsa muy económica que podemos usar para tacos para acompañar con carne o para lo que ustedes quieran agarren lápiz y papel porque esto es lo que vamos a necesitar vamos a necesitar 8 tomates asados y vamos a necesitar 4 chiles serranos asados o los que ustedes gusten un ajo medianito y más aparte un aguacate vamos a necesitar también cilantro vamos a necesitar una pizca de orégano y tantita sal a su gusto también y obviamente un recipiente para poner la salsita lo primero que vamos a hacer es vamos a moler todos los ingredientes los vamos a poner aquí en la licuadora y agregamos también el cilantro la ramita de cilantro y la sal y la pizca de orégano a su gusto y le vamos a agregar tantita agua ahora vamos a moler amigas así es como nos queda esta rica salsa yo le agregue solamente un poquito de agua porque está un poquito espesa pero está perfecta de sal amigas está bien rica y esta la vamos a utilizar para unos tacos de pescado la receta la tengo en mi canal por si ustedes la quieren pasar a ver y entonces manos a la obra y buen provecho amigas disfruten esta salsa espero y la hagan hasta luego y que pasen una excelente tarde bye bye